Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de taquilla. Vamos a ver la taquilla del fin de semana y vamos a ver cómo nuevamente Avatar, el camino del agua, quedó en primer lugar con 56 millones de dólares. En segundo lugar, un estreno que era El gato con botas, una nueva película, 11 millones 350 mil dólares. Whitney Houston, esto no sé si es un biopic, no sé exactamente si es un documental, pero 5 millones 300 mil dólares. Y Babylon, otra de las películas que se estrenaba, la película de Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad Pitt, 3 millones 500 mil dólares. Y tenemos que llegar al quinto lugar para encontrar Black Panther, Wakanda Forever con 3 millones 22 mil dólares. Y en el sexto lugar, Violet Night con 1 millón 880 mil dólares. Vamos a ver la recaudación total de estas películas y algunas otras. Vamos a ver cómo les está yendo en taquilla a algunas de estas películas. Avatar, el camino del agua, 279 millones en Estados Unidos y 601 millones en el resto del mundo. 881 millones en dos semanas en cartel. ¿Llegará a los 2 mil millones? Bueno, está encaminado, pero parece difícil que pueda llegar, pero vamos a ver cómo se sigue comportando en el resto de los días y el boca a boca y la gente vuelve al cine para verla y qué recaudación puede tener en total. El gato con botas, el último deseo, 24 millones en Estados Unidos, 32 millones en el resto del mundo, 57 millones hasta ahora en todo el mundo. Esta película no sé qué presupuesto tendrá, pero bueno, 57 millones en 4 días, que es lo que lleva realmente es una muy buena recaudación. Así que otro éxito podríamos decir para Universal. Vamos a ver si termina dando ganancias. Tendríamos que saber cuál es el presupuesto y vamos a saber realmente si le va a dar ganancias a Universal. Este documental o esta película de Whitney Houston, 7 millones y medio en Estados Unidos, 2 millones 600 en otros países, para 10 millones 100 mil dólares en todo el mundo. Babylon, la película que decíamos de Damien Chazelle, 5 millones 380 mil dólares en Estados Unidos, aparentemente no hay datos todavía en el resto del mundo. Por lo tanto, es la misma cifra en total la recaudación de esta película, la nueva película de Brad Pitt y Margot Robbie, entre otros. Black Panther, Wakanda Forever, en total 801 millones. Pensaba yo que podían dar un poco menos, pero bueno, al final superó los 800 millones, 427 millones en Estados Unidos y 373 millones en el resto del mundo. ¿A cuánto más podrá llegar? No parece que mucho más, pero quizá algún millón más, todavía mientras esté en cartel, pueda recaudar. Violet Night, la película de David Harwood, 41 millones en Estados Unidos, 20 millones en el mercado internacional, 61 millones en todo el mundo. Una película que costó 20, ya está dando ganancias para Universal. Realmente está teniendo una muy buena temporada Universal en lo que tiene que ver con sus películas y la recaudación. The Whale, la película de Darren Aronofsky, interpretada por Brendan Fraser, 2 millones 872 mil dólares. Se ha estrenado en muy pocos cines, así que vamos a ver cómo sigue la recaudación en los próximos días. Y Strange World, que ya sabemos que es un fracaso para Disney, 35 millones en Estados Unidos, 26 millones en el resto de mercados, 62 millones en total. Una película de animación de Disney, que haga estos números, queda muy claro que es un fracaso que va a perder, como hemos dicho otras veces, unos 100 millones de dólares, según los informes. Esta es la actualización que tenemos de taquilla, los números que han llegado de este fin de semana y el total de lo que llevan recaudados estas películas. ¿Qué te parece? ¿Te parece que está bien lo que están recaudando estas películas? ¿Te gustaría que recauden más? ¿Te parece que tienen que recaudar menos? Lo que quieras, puedes dejar en los comentarios, junto con un me gusta, suscribirte al canal, donde vamos a seguir comentando noticias del mundo del espectáculo sin editar.